...intercambiar datos, pero al final lo que nos estemos mandando esté como en un lenguaje extraño que ninguno comprendamos, es decir, que cada uno hablemos de una forma distinta. Necesitamos todos hablar el mismo lenguaje común. No basta aunque nos llegue la carta y la carta la podamos abrir, sino que el contenido tiene que estar claramente definido. Buenas prácticas en cuanto a este concepto de crear modelos de información comunes lo han hecho, por ejemplo, a través de FacturaE, es un ejemplo práctico, muy claro, el formato común que hay ahora mismo en España para crear facturas electrónicas en el cual todos los campos están perfectamente establecidos y otro ejemplo muy bueno de esto es el estándar de sustitución de certificados creado por el Ministerio de Presidencia que define para intercambios de datos entre administraciones cuáles son los campos mínimos que un certificado que sustituya a un papel debe de contener. Son ejemplos que al final crean modelos XML que representan esa información que necesitamos tratar. Bien, avancemos un paso más. Ya hemos hablado de dimensión de infraestructuras, dimensión técnica, dimensión semántica. Pasamos ahora a la dimensión organizativa que sería la última de las dimensiones de la interoperabilidad. Aquí tenemos que hacer algunas reflexiones que quizá nos hagan comprender rápidamente este concepto. Tendríamos que preguntarnos, en primer lugar, como administración, ¿estoy preparado para poder explotar la información que recibo? Es decir, ya tengo la infraestructura creada, ya voy a recibir un formato que entiendo, ya voy a ser capaz de leer el contenido que hay dentro, pero aún así, ¿me va a servir en mi procedimiento administrativo? ¿Voy a poder utilizar esa información? ¿Mis procedimientos soportan, están preparados para recibir estos datos y, por tanto, van a ser eficientes para mí? ¿Qué requisitos debo cumplir para poder utilizarlos? ¿Y si, además, necesito intercambiar datos dentro de mi propia organización? ¿Estoy preparado para ello? Bien, algunos ejemplos de requisitos que normalmente hay que cumplir para poder hacer estos intercambios entre administraciones de forma automática es firmar convenios. Luego, si no he firmado un convenio, no voy a poder intercambiar información. Recoger el consentimiento de los ciudadanos antes de poder hacer esos intercambios para cumplir la Ley de Protección de Datos. Mantener un registro de las transacciones que se realizan. Definir funcionarios o sistemas habilitados para poder solicitar esos datos para poder hacer esas transacciones. En algunos casos es incluso posible que la obtención de esos datos se haga de forma asíncrona al procedimiento que se está realizando. Es decir, es posible que un ciudadano acuda a registro para hacer algo y, posteriormente, una vez que hemos recabado su consentimiento, posteriormente hagamos la consulta de sus datos personales. No tiene por qué ser en el propio instante en el que inicia el procedimiento. Estamos preparados para ello. ¿Nos sirven los datos que obtenemos a través de la red SARA, a través de estos procesos de interoperabilidad? Porque es posible que lo que habitualmente nos entregaban en un papel contenga una información ligeramente diferente a lo que obtenemos a través de la red SARA en un intercambio automatizado de datos. Todo esto son reflexiones y preguntas que nos tenemos que hacer porque si organizativamente no hemos dado todos los pasos necesarios para poder hacer esos intercambios de forma eficiente con otras administraciones e incluso dentro de nuestra propia administración, a lo mejor hemos superado todas las barreras técnicas, semánticas y infraestructuras, pero los datos que obtenemos no nos sirven para nada porque organizativamente no estamos preparados dentro de nuestra administración. No hemos hecho los cambios necesarios, los rediseños necesarios de los procedimientos para que podamos explotar esa información que recibimos. Bien, con esto aparcaríamos el concepto de interoperabilidad, creo que ha sido suficientemente introducido. Vamos a pasar a dar también algunas pinceladas al concepto de seguridad, que es el otro concepto esencial para el desarrollo de la administración electrónica. Vamos a hablar, la seguridad es un concepto muy amplio, entonces vamos a hablar de algunos conceptos y objetivos generales en cuanto a seguridad y vamos a intentar destacar lo importante que es considerar la seguridad como un proceso integral de las organizaciones, de las administraciones y que por tanto implica a todos, no implica solamente al departamento técnico o a un departamento concreto o a una administración, sino a la administración por completo. Cuando hablamos de seguridad, lo primero que tendríamos que decir es que evidentemente los servicios electrónicos proporcionan un gran número de ventajas para los usuarios y organizaciones, nos dan rapidez, nos dan comodidad, nos dan eficiencia y lo que realmente proporcionan es que haya una serie de intercambios electrónicos que se están produciendo continuamente entre el ordenador del usuario que se conecta y los propios servidores de las administraciones que proveen de esa información. Sin embargo, toda esta rapidez, toda esta comodidad, pues implica ciertas amenazas y riesgos, es decir, por ahí va fluyendo, por esos canales de comunicación, va fluyendo información personal. Por tanto, es fundamental aplicar las medidas de seguridad necesarias para poder superar todas esas amenazas y riesgos y de forma que el usuario se sienta convencido y sienta confianza en estos sistemas. Las amenazas y riesgos que nos podemos encontrar son de muchos tipos. Por un lado, pueden ser amenazas no intencionadas, errores de programación, de administración, es decir, un error humano que al final provoque que haya una pérdida de datos o que haya un acceso no autorizado. Otras veces son intencionadas, es decir, hay atacantes, los conocidos hackers, que intentan comprometer la información, hacer un acceso no autorizado, pues evidentemente hay que aplicar las medidas para que eso no ocurra. También puede haber en ciertos momentos averías. Los propios sistemas de información se estropean, puede ser que un servidor tenga un daño físico, hay un deterioro de los soportes que utilizan, de los discos duros, de las redes, un corte eléctrico, o incluso que desgraciadamente puedan ocurrir otros eventos no predecibles, incluso catástrofes, puede haber un incendio, puede haber una inundación y al final, pues haya ciertos servicios que se conviertan en indisponibles y por tanto, pues haya un riesgo evidente para la seguridad de los sistemas. Por concretar, siempre solemos decir que la seguridad de la información tiene cinco objetivos claros. Por un lado, la disponibilidad, es decir, los sistemas tienen que estar disponibles cuando es necesario, no puede ocurrir que con cierta frecuencia un sistema importante esté caído, porque entonces no se podrá utilizar y si no se puede utilizar, pues en el fondo está creando una inseguridad al potencial usuario. Autenticidad, es decir, la información que por ahí fluye tiene que ser auténtica, no puede haberse falsificado, no puede haber dudas sobre su procedencia. Tiene que ser íntegra, es decir, no nos vale con conformarnos en que estamos obteniendo unos datos, sino saber que esos datos no se han modificado, no se han cambiado, son los que tienen que ser. Confidencialidad, en aquellos casos en los que sea necesario, hay ciertas transmisiones de datos que tienen que estar securizadas de tal forma que solo el destinatario puede acceder a esos datos y no ningún otro. Por tanto, la confidencialidad en ciertos casos es muy importante. Y la trazabilidad, siempre debe quedar huella de todo lo que ocurre en el sistema, de todo lo que pasa, de cualquier acceso, de cualquier cambio, de un dato, de cualquier transferencia de información, para que en un momento determinado se pueda auditar qué ha pasado en el sistema en caso de cualquier problema. Y siempre manteniendo un concepto esencial que todos debemos de tener claro, y es que la seguridad absoluta, la seguridad al 100%, nunca va a existir, como nada en la vida, tampoco en servicios electrónicos, tampoco en administración electrónica. Nunca vamos a estar 100% convencidos de que todo sea seguro. Es un concepto imposible, es una utopía. La seguridad total no existe. Sin embargo, sí que puede existir una seguridad suficiente, una seguridad eficiente, que impida a un potencial atacante llegar a su objetivo con unos tiempos y recursos limitados. Es decir, la realidad nos dice que un atacante normalmente no tiene un tiempo limitado para hacer algo, ni tiene todos los recursos del mundo. Entonces, si conseguimos cubrir las posibilidades más reales en cuanto al tipo de ataque que se puede producir, pues estaremos dando un nivel de seguridad razonable. Bien, y para acabar, la parte de la seguridad destacar, queremos verla como un proceso integral. Necesitamos proteger nuestros servicios de ataques y usos malintencionados, pero muy importante, nuestras aplicaciones internas y externas deben seguir pudiendo ser invocadas de una forma sencilla. Es decir, la interoperabilidad, por ejemplo, o la disponibilidad, no pueden sufrir las consecuencias de un muy alto nivel de seguridad. Es decir, hay que ser capaces de aplicar las medidas de seguridad necesarias, pero que aún así las aplicaciones sigan estando disponibles y sigan pudiendo usarse de una forma normal. Debemos apartarnos del modelo tradicional y de algunos mitos, que están ahí entrecomillados en las transparencias y son muy habituales. Cada aplicación gestiona la seguridad a su manera, la seguridad depende del responsable de informática, todo esto son ciertas mentiras, son mitos que estamos acostumbrados a escuchar, pero que no son ciertos. La seguridad pasa a ser un proceso integral de las organizaciones y de su modelo de gestión. Por tanto, incumbe a toda la organización por completo y es algo de lo que todos tenemos que estar muy al tanto. Y con esto cerramos este videotutorial. Muchas gracias a todos por vuestra atención.